Bien, hoy llegamos ya a sumar resta, es decir, las paradojas de la adicción. Amigos, cuando multiplicar es dividir, cuando dividir es restar, cuando restar es sumar, cuando sumar es restar, confundimos nuestra vida y confundimos la vida de los demás. Sin ser culpables, porque esto forma parte de una necesaria reestructuración del cerebro, a nivel cerebral necesitamos un equilibrio homeostático, volver otra vez a conseguir una lógica que coincida con la sociedad, que coincida con los demás.